...por el costado para que sea el Chapo Sánchez con la marca del negrito Sandoval. ¡El cabezazo, gol! ¡Gol! 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 De Chivas lo hizo su goleador, Rafa Márquez Lugo. El centro de zurda de Jesús Sánchez. Perfecta elevación. Muy bueno el cabezazo para el 1 a 0 a favor del Guadalajara. El que marcaba de lateral izquierdo la aproximación y el despliegue del Chapo Sánchez era Luis Alonso Sandoval. La pregunta es dónde estaba Goyo Torres. Seguramente en el área para colaborar ante el centro con Erpen y Cufré. Pero no tiene vocación de matlas. Con un interinato en la dirección técnica del rebaño. ¡El remate de Marco Fabián Guarazo! ¡Gol! 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 De Chivas, qué golazo hizo Marco Fabián. 2 a 0 gana el Guadalajara. Impresionante. El remate de uno de los mejores jugadores del fútbol mexicano. Casi de 30 metros le pega Marco Fabián. Su tercer gol de la campaña. El segundo consecutivo le había marcado a los potros de hierro del Atlante. Marcó también en el clásico del fútbol mexicano. Y a los 40 minutos prácticamente en las postrimerías de esta primera etapa hace justicia en el marcador. Para un Guadalajara que tiene la posesión de la pelota que es el dominador. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gracias!